La me rosa de mayo de tu ventana Y del aroma perdido de madrugada Háblame tierra sultana de tus calles Y del olor a azar cuando pasea Qué bonita que mi tierra, cuánta alegría Haber nacido en el centro de Andalucía Es Córdoba, tierra judía, toreros y pintores Donde cada primavera nace en toita las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Qué bonito es pasearse por la ribera Ver esa plaza del potro en primavera Visto de los faroles siempre a la vera El que le busca en su plaza con mucha pena Tanta belleza unir El que sería en una sola ciudad De Andalucía Es Córdoba, tierra judía, toreros y pintores Donde cada primavera nace en toita las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Es Córdoba, tierra judía, toreros y pintores Donde cada primavera nace en toita las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Córdoba, tierra judía, toreros y pintores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Donde cada primavera nace en toita las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta Es Córdoba, tierra judía, toreros y pintores Donde cada primavera nace en toita las flores Donde la mujer más bella se asoma por los barcones El sueño de un poeta La letra de mis canciones Yo soy de Palma del río, de Rute y en Sinareo Yo soy de Palma del río, de Rute y en Sinareo De Irá y Suero Soy del Campio y Cardeña Y de Unasuelo De Guijo y la Rambuela Y Fuente Carretero Del Guiso y Alcanaceo Soy de la Rampa y Lucena A vergonzo blanco y oveo Fuente en Ibaena De Masequillo y Enfeo Y que más gracia he nacido En Cabranquilla del frío Ven a Tejío, ven a casa Si mi madre no sabío En mi corto baladana Tengo de Encina Reale Dos torres Fuente Parme La misma duda Tiene fuente la lanza Y Fuente Oveura Y a mi hora y billar Para mi madura Que yo andandito me vive De Luga Nueva Candela De Montalmanda Moride De Tejío, Rama y Santa Ella Fuente Oveura Me vive No importa donde naciera Y yo nací en Villa Nueva De Córdoba a la Sultana Soy de Griego y Marecuela De Tejosa y Mareciana Borinosa del Duque Amor y Marecuela del Duque Amor y Marecuela del Duque Amor y Cañete Y Miña Nueva del Rey Amor y Marecuela del Duque Y a mi venida el sentío Cando de Castro del Río y hoy esta bequita llanera, se hace más que el sueño mío, y al mirar de la frontera. Soy nada muy fecha en tu rumie, con quita y santa eufemia. Anda, chiquilla, soy de piel y pujalance, y de montilla, la victoria y los braques, y de albedinilla. Nos vimos en Villa Viciosa, en Montemalón y resate, un de quiero en la calota, en Villa Franca pesate, un novio de Peñarota. Y que más más se ha nacido, en el mundo donde el mío, ha tratadito como estaba, si mi madre me ha marido, en mi Córdoba la nada.